Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo, un nuevo tutorial de pintura y esta vez voy a explicar cómo pinto una Banshee. Esta es una de las nuevas Banshees que aparecieron, ya hará aproximadamente un año o una cosa así, para H.S.I.G.M.A.R. de Ninehound Army. Son varias miniaturas, algunas ya están a medio pintar y aquí voy a explicar cómo hacerla, tal como la veis en esta de aquí. Voy a pintarla como la que veis aquí a su lado. Es una unidad de cuatro, viene muy económica a nivel de precio y creo que es una unidad muy divertida de pintar. En realidad en el juego no sé qué tal será, pero a nivel de pintura es una miniatura que te distrae bastante a lo de pintarla. Así que vamos a empezar ahora con el tutorial y vamos a empezar aplicando Celestial Grey como base para la parte donde queremos que quede el color azulado, igual que hice y hago tutorial para hacer los Eterios. Así que vamos a aplicar una fina capa de Celestial Grey en esta zona y cuando esté aplicada regreso. No tiene mucho misterio, simplemente aplicar una fina capa de Celestial Grey aquí. Hago esto y regreso en un momento. Una vez hemos aplicado Usbati Bone en esta zona de aquí, ay Usbati Bone, perdón, Celestial Grey como veis en esta zona de aquí, los brazos y la mandíbula. Ahora vamos a aplicar Usbati Bone en la parte que queremos darle este color blanco más caliente, ¿no? Un blanco más cálido, perdón. Así que vamos a aplicar aquí el blanco Usbati Bone en todo lo que sería como la parte posterior, como la capa, la capucha y no tenemos que olvidar de hacer la parte interior también. Como hemos hecho antes, aplicamos una capa fina, intentamos no bloquear o tapar ningún detalle y intentamos no ensuciar ahora el Celestial Grey que hemos aplicado antes. Esto puede ser un poquito complicado en algunas zonas, hay que ir con un poco de tiento y cuidado, pero como podéis ver no implica ninguna técnica especial, simplemente vamos a ir aplicando esto, ¿vale? En todas las zonas donde queremos este color hueso. Voy a acabar de aplicarlo y regreso. Una vez aplicado Usbati Bone, ahora voy a aplicar Hasnod Copper en lo que es la armadura o este tipo de corset que llevan. Este dará un contraste muy bonito con el color azulado que vamos a aplicar en la parte etérea, ¿vale? Aplico como en todos los casos anteriores, aplicamos una capa fina de este color y aquí sí que hay que vigilar porque estas armaduras tienen mucho detalle grabado, ¿vale? Así que aplico esto y regreso. Bueno, una vez ya se han secado las capas base, vamos a aplicar Nihilitoxide en las partes donde vamos a dar el sombreado azulado. Esto va a ser en todas las zonas donde hemos aplicado el color celeste que veis. Así que lo vamos a aplicar por esta zona e intentar no ensuciar la armadura en este caso. No tendríamos que volverla a limpiar, ¿vale? Entonces tenemos que ir... intentar que sea bastante diluida para que así ya nos dé un poco el sombreado. Las nuevas pinturas que van a lanzar Games Workshop que se llaman las contrastes, creo que van a estar basadas un poco en la técnica del Nihilitoxide, que si os fijáis ya por sí solo hace el contraste. Ya da una pequeña iluminación. No es una tinta, es más opaco que una tinta, pero cuando lo aplicas deja ya un contraste muy interesante sobre el cual trabajar después, ¿vale? Como podéis ver, voy a enseñar una que ya se ha secado, empieza a verse un poco ya el contraste. No mucho, creo que las nuevas pinturas contrastes que van a lanzar Games Workshop estarán basadas un poco en esta pintura técnica. Vamos a seguir aplicando. Yo la diluyo un poco más para que la pintura sea un poco más transparente de lo que viene en el pote. ¿Vale? Así nos ayuda ya a remarcar las zonas que queremos. El único problema es que a veces puede escurrirse igual que hacen los lavados. Vamos a hacer la armadura. Y una parte importante de no olvidarse es hacer esta parte interior, que es la única parte que es un poco... Tienes que pensad un poco cómo hacerla. Ensuciamos aquí un poco ahora la parte color crema, la arreglamos después, pero es importante que metamos bien ahí dentro y que quede el tono azulado. Que dará el efecto fantasmagórico al final. ¿Vale? Empezamos a secar un poco. Vamos a limpiarlo. Y lo dejamos ahora secar. Vamos a dejar secar el Nihilitoxide y volvemos una vez ya está seco. Muy bien. Una vez se ha secado el Nihilitoxide, vamos a aplicar Ivax Airshade en la parte donde tenemos la armadura. Va a empezar a dar este sombreado en la armadura y que se empiecen a resaltar los diferentes detalles que tenemos. ¿Vale? Vamos a aplicar un par de capas, ya que no quiero que se me acumule mucho en... Quiero mantener el color bastante... No quiero que se oscurezca mucho. Quiero tener el color bastante claro. ¿Vale? Ya está. Ahora dejaremos que se seque y regresaré. Muy bien. Una vez ya se han secado los lavados, vamos a pasar a la iluminación y para ello usaremos White Scar y Celeste Grey. ¿Ok? Empezaremos primero aplicando Celeste Grey con un color intermedio en estas zonas. ¿Vale? Tentadlo... Este un poco... que esté bastante... que esté bastante... diluido... para que... sea si cabe un poco transparente el color. Ok. Vamos a aplicarlo con más... en esta zona de aquí. Vamos a hacer lo mismo con esta valla. Voy a aplicarla de esta manera. ¿Ok? Bastante... Esto es bastante... en lugar de hacer pincel seco, voy a hacerlo un poco como... un blending. Ya veréis que el Celeste Grey cuando se seca... no vas a tener un contraste tan fuerte. ¿Vale? Entonces esta parte de aquí... esta parte de aquí... vamos a aplicarla un poco más... vamos a... solucionar así... ¿Vale? Y vamos a hacer lo mismo en esta zona. muy bien. Muy bien. Ya cuando lo tenemos aquí en este punto... ahora vamos a crear el blanco. Vamos a crear... también... voy a abrir un poco el blanco... gran blanco... este es ese que le dará un contraste más fuerte. ¿Vale? Y después vamos con Celeste Grey... y después pasamos por encima del blanco. Vamos a revisar un poco el contraste... sobre todo en las zonas... donde veamos que... lo hemos aplicado demasiado... lo hemos aplicado demasiado... ¿Vale? aquí... aquí... y... lo vamos haciendo así... la mandíbula... voy a aplicar por ejemplo... la mandíbula... de esta manera después aplicamos blanco para que resuelte solo la parte más frontal de la mandíbula dejando las zonas interiores oscuras os voy tocando aquí un poco aquí podéis ver como vamos subiendo el color y ahora venimos con hacer esto de hoy ok vamos a seguir aplicando vale ok ok vamos a darle aquí ok y esto mismo lo vamos a ir haciendo ahora lo haremos por la parte de atrás que no se ve que no la voy a hacer en cámara esta parte de aquí de atrás y en los brazos lo que haremos es remarcar los dedos sobre todo vale remarcamos esta parte de aquí y después tiene las figuras que tienen como el cúbito y el radio lo vamos a marcar como si fueran eso tuviera vale esto de aquí es lo mismo vamos a hacer y ahora hacemos los dedos de la mano cerrada primero siempre con esto que ven y después aquí haremos los nudillos ok seguramente nos hemos dejado un dedo por algún lado está aquí el otro dedo vale y vamos a hacer también estos de aquí muy bien voy a acabar de hacer los retoques pero ya podéis ver al principio voy a hacer la parte de atrás y vuelvo para el siguiente paso el siguiente paso en el que voy a trabajar es en la capa de color hueso de color crema para eso vamos a usar otra vez Usbati Bone y el blanco Skull White o en este caso se llama White Scar vale y vamos a hacer lo que sería un poco de White Blending es decir primero voy a aplicar ahora el blanco en esta zona como podéis ver va a contrastar de manera muy muy pronunciada con el resto de la miniatura si solo aplicamos el blanco incluso lo aplico un poco y ha diluido para que sea un poco más transparente pero va a dar un un contraste demasiado fuerte entonces lo que hacemos es coger el Usbati Bone también bastante diluido y lo vamos a aplicar en los bordes del blanco de forma que dejamos el blanco en la zona central y diluimos la transición con Usbati Bone ¿vale? aplicamos que también haremos lo mismo y aquí vamos a aplicar otra vez el blanco ¿vale? y aplicamos después Usbati Bone podéis mezclar un poco Usbati Bone con blanco para que la transición sea más fácil de conseguir y vamos un lo que sería fundiendo los colores ¿no? en castellano lo correcto sería hacer un fundido ¿vale? y ahora ponemos con Usbati Bone pasamos por encima en este caso y cogemos blanco y hacemos aquí las iluminaciones ¿vale? y cuando veis que una zona está muy húmeda y tal otra zona dejar que se seque y después volvéis a trabajar sobre la zona anterior ¿vale? y vamos a aplicar esto y con Usbati Bone aquí es la parte complicada serían las zonas de los brazos vamos a aplicar directamente una mezcla más o menos un 50% Usbati Bone con blanco y después aplicamos blanco directamente voy a dejar que se seque y voy a hacer aquí un poco de Edge Highlight para resaltar el blanco de la capa la parte donde queremos dedicar un poco donde podemos exagerar un poco nuestras iluminaciones vamos a hacer la parte de la mandíbula ¿vale? porque tiene el velo este es como si fuera de una forma de de cláneo ¿vale? es que vamos a hacer alrededor de lo que serían los ojos vamos a remarcar esta zona así vemos que la cara quede bien remarcada porque es lo que va a darle la personalidad por eso también vamos a hacer en este caso esta zona aquí y ahora este que me quede aquí volando lo que haremos es aplicar primero los batibones demasiado diluido quizá ¿vale? y ahora vamos a recoger blanco y lo vamos a mezclar y vamos a poner un poco más de blanco y vamos a poner más blanco en el extremo ¿vale? y vamos a poner después blanco en esta zona y así iremos haciendo el fundido de los colores como podéis ver la parte posterior ya está seca así que ahora voy a aplicar otra vez blanco en la zona central para que quede un contraste más más fuerte ¿vale? en la zona inferior vamos a poner completamente blanco y después lo fundiremos con el hueso ¿vale? por ejemplo el hueso realmente blanco y ahora voy a bajar un poquito de los batibones y voy a hacerlo voy a fundirlo aquí un poco lo hacemos con blanco puro picamos aquí en las en los girones de la ropa vamos a poner un poco más blanco aquí ¿vale? en este caso como el pincel ya venía cargado con un poco de usbati pues ya quedó bastante bien fundido ¿vale? esto se trata de ir fundiendo los colores en el mojado así que voy a poner la arcaman rápido para que podáis ver como trabajo en el mojado en el mojado bueno así es como más o menos voy a dejar la capa ya ¿vale? voy a hacer la parte anterior que no quería hacerla en el vídeo porque es muy difícil de apreciar y un regreso para hacer las siguientes partes ok el siguiente paso lo voy a hacer en esta banshee y es para conseguir el mismo efecto que tenemos en esta armadura ¿veis? que está más brillante o como en esta que aún se está sacando lavado por un error me equivoqué y avancé en la que no tocaba pero bueno el principio es el mismo vamos a coger ahora auric armor gold ¿vale? el dorado claro aquí lo tenemos y usamos un pincel que esté un poco viejo que vamos a hacer un poco para documentar el brillo muy suavemente vamos a pasar no es un bien bien un pincel seco pero casi ¿vale? vamos a pasarlo así muy suavemente y veréis que va resaltando todos los detalles queremos resaltar el grabado de la armadura y por eso normalmente intentamos ir en la dirección perpendicular al grabado ¿vale? esto es un poco más un poco de tuquiñuela porque tiene el fajín este aquí ¿vale? pero bueno podéis ver aquí me he pasado un poco pero ya me gusta esta parte de resaltarla más los pectorales los resaltados los aplicamos un poco más ¿vale? para aumentar el brillo de la armadura una vez tenemos el brillo de la armadura resaltado vamos a dejar que se seque y mientras se seca podemos hacer el cuchillo ¿vale? para el cuchillo usaremos un plateado muy clave por ejemplo podemos usar el Storm Stormhost Silver o podemos usar el Rumpfang Silver ¿vale? voy a usar un plateado que sea muy clave en este caso no voy a hacer la armadura de color diferente voy a hacer todo el cuchillo volvemos a la original todo el cuchillo con el plateado ¿vale? aquí el plateado brillante vamos a hacer también el mango y no nos olvidemos del reverso de la hoja ¿vale? aquí lo tenemos hecho ¿vale? ok puedes dejar un poco del verde sobre el cuchillo para dar la sensación del brillo del brillo etéreo de la de la Banshee queremos darle este efecto de etéreo y se puede hacer saliéndote un poco dando un haciendo que la definición no sea completamente dura ¿vale? que tenga una transición más suave y si el azul se pasa un poco sobre el cuchillo dará esa sensación muy bien volvemos a la armadura que estábamos haciendo y ahora vamos a aplicar Agrax Airshade y esto nos dará el color que necesitamos para hacer la armadura podemos usar cuando hacemos un lavado podemos usar siempre un pincel más viejo ¿vale? y ahora aplicamos Agrax Airshade y esto volverá a sombrear las partes más los recesos o las partes más profundas de la armadura y ayudará a resaltar todo el detalle como podéis ver esta tiene como este tipo de costillas detalladas en la armadura lo aplicaré también por aquí ¿vale? y ya está lo dejaremos secar como dije dos capas de al final aplicaremos dos capas de estas ¿vale? y aquí tenemos la armadura ya pintada y para finalizar ¿vale? ahora voy a hacer el toque final en esta de aquí vamos a usar un oil y lo vamos a aplicar sobre el plateado que hemos pintado también con cuidado intentamos no aplicar demasiado ¿vale? y esto va a dar la sensación ya de metal de hierro ¿vale? como podéis ver voy con cuidado demasiado intentando asociar la banshee ahora y aquí lo que haremos es que dejamos que se acumule un poco alrededor de la ampeñadura donde está el detalle y después lo arrastramos un poco hacia abajo ¿vale? vigilar porque en este caso no he esperado suficiente para que se secara bien el color base pero bueno no va a pasar nada ¿vale? ahora lo dejamos secar todo bien y ya tendríamos la banshee pintada ¿ok? que lo tenéis voy a dejar que se seque todo y vuelvo para enseñaros el resultado final de todas las banshees pintadas bueno aquí ya tenéis el resultado final de cómo queda una vez ya seguidos todos los pasos en unos vídeos siguientes voy a hacer ya mejores fotografías y podéis ver mejor el pintado de las banshees pero esto sería el final del tutorial espero que os haya gustado como siempre dadle un like si os ha gustado comentad abajo qué pensáis del pintado y como siempre muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.